Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonados Quisiera tener alas para llegar conmigo Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste, no sé qué es lo que tengo La vida se me acaba, no sé si voy o vengo Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Música Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonados Quisiera tener alas para llegar conmigo Quisiera tener alas para llegar conmigo Quisiera tener alas para llegar conmigo Quisiera tener alas para llegar donde tú estás ¡Gracias!